Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar acerca de cosas que ha comentado Riot recientemente, acerca de Vanguard, clasificatorias, etc. Y también voy a hablar acerca del RP gratis que se puede conseguir con Microsoft Reward, ya que he visto que hay bastante gente que anda preocupada con eso, así que vamos a ello. Alrededor de la mitad de jugadores de Esmeralda experimentaron largos periodos en los que obtenían puntos negativos a lo largo de la temporada anterior, es decir, que perdían más puntos de los que ganaban por jugar clasificatorias, algo que ascendía al 85% de los jugadores en maestro y los niveles superiores. Hemos solucionado dicho problema y ahora solo se trata del 5%. Vamos que en la temporada anterior, el 50% de personas que estaban en Esmeralda básicamente estaban bugueadas, y de maestro para arriba era incluso del 85%. Tras la implementación de unos cuantos cambios, el ascenso clasificatorio debería resultar más fluido en esta temporada. Hemos solucionado la mayoría de errores que provocaban que se colocase a los nuevos jugadores en oro y platino. De hecho, había gente que se hacía una cuenta totalmente nueva y jugaba solamente Aram. Cuando llegaba a nivel 30 se iba a clasificatorias y comenzaba desde platino. Seguimos mejorando nuestra capacidad para diferenciar las cuentas secundarias barra Smurf de las cuentas de nuevos jugadores. Esto puede ayudar a los que estén en oro o plata, porque en teoría con estas mejoras encontrarán menos Smurf en sus partidas. Vamos a personalizar la versión de Vanguard que utiliza League of Legends para perseguir a tramposos, usuarios de scripts y bots. Sí que es cierto que el LoL está básicamente plagado de bots, que bueno, la gente lo utiliza para de esta forma subir cuentas a nivel 30 y venderlas. Y el que no me crea solamente tiene que venir aquí a Cooperativo vs. IA y va a ver que esto está plagado de bots, sobre todo en Introducción y Principiante. Además, implementaremos un método de lanzamiento gradual que nos ayudará a entender cómo afecta Vanguard a los jugadores. Empezaremos únicamente con una región, que bueno, de esto ya lo había comentado hace unos días, que comenzarían primero con Filipinas. Y ya dependiendo de cómo vayan ahí las cosas, pues lo sacarían a nivel mundial para todos los servidores. Las skins prestigiosas de Yumi y Leona finalmente llegarían en julio. Estad atentos en abril, pues podréis encontraros con algunas deliciosas sorpresas. Tened en cuenta que en ese mes celebran el Día de los Inocentes, así que puede ser que la sorpresa esté relacionada con comida este año. Acordaros que el año pasado podíais coleccionar sombreros, a veces aparecían poros, sobre todo con la primera sangre, y también habían puesto de manera adicional más portales de teletransportación. Dicho esto, los objetos que son de daño explosivo, como son tónada sanguina o sobrecarga tormentosa, ofrecían demasiado poder, así que los hemos ajustado. Tenemos planeado reducir el daño hasta dejarlo en estado similar al que existía tras actualizar la durabilidad. Y por último, en general estamos contentos con la eliminación de la pretemporada, y con el hecho de haber traspasado los cambios de la experiencia del juego al inicio de la nueva temporada. Y parece que a los jugadores también nos encanta. Personalmente yo creo que ha sido un auténtico error eliminar la pretemporada, ya que durante ese mes y medio Ryo tenía suficiente tiempo para equilibrar campeones y sobre todo objetos. Ya que como veis ahora, en cada parte tienen que cambiar como mínimo a 15 campeones y a más de 10 objetos. Ahora bien, vamos a hablar acerca del RP gratis que se puede conseguir con Microsoft Rewards, porque he visto que hay muchísima gente que me lo está pidiendo. Y es que como ya sabéis, completando misiones diarias puedes conseguir puntos para de esta forma canjearlos por una tarjeta regalo. De esta forma, por ejemplo, puedes conseguir 575 RP de manera totalmente gratuita. Lo que pasa es que hace una semana de repente lo habían quitado. Esto realmente no es la primera vez que pasa, de hecho hace uno o dos años también los habían quitado. Y esto se debe básicamente porque se quedan sin stock y necesitan tiempo para conseguir más códigos. Así que estas tarjetas en teoría las volverán a traer, pero suelen tardar más o menos entre una semana y un mes. De todos modos, yo en cuanto sepa que han activado las tarjetas regalo, os lo comento. Vosotros lo que podéis hacer actualmente es seguir completando las misiones para de esta forma acumular puntos. Esperemos que Riot, sin previo aviso, no les haya dado por quitar las tarjetas regalo de manera definitiva. Ya que hay muchísima gente que las está utilizando. En Latinoamérica no sé si tenéis esta opción, pero en España por lo menos sí que lo está. Que se trata básicamente del cheque regalo de Amazon. Tú aquí, por ejemplo, puedes utilizar los puntos para conseguir una tarjeta de estas. De esta forma te vienes a Amazon y con el cheque regalo te comprarías precisamente una tarjeta de League of Legends. Y esto es todo, en cuanto tenga más información acerca de las tarjetas regalo de League of Legends os lo comento. Que por cierto, si no sabéis cómo funciona eso del RP gratis con Microsoft Rewards, por aquí os dejo un vídeo donde lo explico.